Estamos inaugurando la primera de tres expos que vamos a tener en este año en la terminal de AECSA de Tuxtla Gutiérrez. Desde el 30 de octubre y hasta el 1 de noviembre, la terminal de autobuses AECSA en Tuxtla Gutiérrez será el escenario de la expo venta de productos marca Chiapas. Estamos más que comprometidos con este mensaje, es nuestra bandera, nuestro grito de guerra y nuestra esencia de marca es ser orgullosos de nuestras raíces y eso significa ser congruente también y darles este espacio a ellos. Este es un espacio donde los viajeros y visitantes podrán adquirir artesanías y productos regionales de alta calidad ideales para todos. Salsas y micheladas yajich son esencias para agregarles a las micheladas. El ámbar de Simojovel Chiapas, auténtico, en diferentes colores tenemos lo que es el amarillo, el musgoso, el que es el rojo, el verde también, el amarillo. La expo venta estará disponible de 12 a 20 horas ofreciendo una variedad seleccionada de productos que reflejan la riqueza cultural y artística del estado. Es muy importante dar a conocer y publicitar nuestros productos ya que en Chiapas producimos muchas cosas muy ricas y sobre todo por la calidad de los suelos de las tierras chiapanecas. Nos dan productos muy nutritivos como por ejemplo nosotros que elaboramos crema de cacahuate. Esta expo venta no solo es una oportunidad para adquirir productos únicos sino también para reconocer y celebrar el esfuerzo de los productores chiapanecos quienes con dedicación llevan la identidad de Chiapas a cada pieza. Erick Ordoñez, Alirta Chiapas.